Y vamos a hablar con Francisco Fernández de EcoHéroes, ¿por qué? Porque en algunos días nada más van a estar realizando lo que es la tercera edición de recolección de residuos y basuras que están presentes en las distintas islas de aquí, de nuestra zona de la ciudad de Santa Fe y los alrededores. ¿Qué tal Francisco? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a Buen Santa Fe. Hola Agustín, ¿cómo estás? Un gusto. Igualmente, muchas gracias por estos minutos. Bueno, comentanos un poco de qué se trata esto que van a estar llevando en algunos días nada más. Bueno Agustín, antes que nada agradecerte por la discusión, que es importantísimo que ustedes hagan esta discusión para tratar de convocar la mayor cantidad de gente que podamos. Bueno, se trata de una campaña de recolección de basura en la zona de Islas de Montevera. Esto surgió allá por febrero entre un grupo de pescadores y vecinos de la zona. Y bueno, ya hicimos dos campañas y ahora vamos por la tercera. Estamos muy contentos porque tuvo mucho éxito, tuvo mucho éxito, mucha colaboración de la gente, de vecinos, de comercios de la zona. Así que bueno, el 30 de julio a las 10 de la mañana en la costa de Montevera nos vamos a juntar nuevamente y vamos a hacer la tercera edición de lo que sería esta campaña de recolección de basura. Julio, ya queda hecha la invitación. Es la tercera edición, nos comentabas. ¿Qué es lo que se encontraron en las primeras dos? Digo, uno entiende que, bueno, naturalmente se debería cuidar justamente el hábitat, lo que es también un recurso económico para un montón de gente que vive del turismo, de lo que es la pesca, pero esto se nota y se ve que no es así. ¿Con qué se encontraron? ¿Qué tipo de recibos? ¿Cuántas bolsas, si es que se pudo contabilizar, estuvieron recolectando? ¿Qué otros datos nos podés contar como para dimensionar qué es lo que está ocurriendo allí? Bueno, tanto en la primera como en la segunda edición alcanzamos a juntar un contenedor y medio, esos contenedores de obra. Juntamos un contenedor y medio de basura, deben ser unas 50, 60 bolsas de consorcio grandes. Lo que más encontramos son botellas, botellas de vidrio, botellas plásticas, latas, latas de aluminio, de bebidas, eso es como lo principal. Pero después hay de todo, cosas rotas, sillones, plásticos, pañales, lo que te puedas imaginar. ¿Cómo puede hacer aquella persona que esté interesada en ir a colaborar y que justamente, bueno, estamos viendo allí en pantalla las ediciones anteriores, esta tercera edición quiera acercarse, quiera ir hacia ese lugar y colaborar con ustedes? ¿Cómo tiene que hacer o cómo puede hacerlo? Bueno, nosotros estamos haciendo la difusión a través de mi Instagram, que es arrobaelfrancho, ahí que sacamos un flyer, hay un link para unirse a un grupo de WhatsApp, estamos convocando principalmente lanchas, si bien tenemos un equipo en tierra que hace la recolección sobre la costa, estamos convocando lanchas, nosotros tenemos un cupo de combustible para las primeras 10 lanchas que se anoten, tenemos un cupo de combustible en donde le vamos a proveer el combustible para que puedan solventar este costo que es lo más boneroso de esta campaña. Perfecto, Francisco. Bueno, queda hecha entonces la invitación para aquella persona que esté interesada, recordamos el día que es el próximo 30 y se va a estar rondando todo lo que es la zona de Montevera, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente, en el camino de la costa, al fondo, donde está el monumento del pescador, hay unos metros más hacia el norte, está la bajada de lanchas, ahí nos vamos a ubicar, nos vamos a reunir, nos organizamos, y al mediodía, a las 13 horas, ya estamos de vuelta a la costa. Perfecto. Bueno, Francisco, te agradecemos por estos minutos aquí en Buen Santa Fe, todos los éxitos y cualquier otra cosita. Estamos a disposición y seguramente en estas próximas semanas iremos tomando contacto para ver los resultados y si ya están planteando alguna otra recolección de aquí a futuro. Así que muchísimas gracias. Con todo gusto. Gracias a ustedes. Hasta entonces, Francisco Fernández de Ecoeres, justamente planteando que el 30 de este mes van a estar acercándose a lo que es la costa de Montevera y la región Santa Fecina para poder hacer recolección de residuos y limpiar el medio ambiente local.